La Policía Nacional ha homenajeado esta mañana a los vigilantes de seguridad privada del Hospital Universitario de Burgos que estuvieron trabajando durante la pandemia. Han destacado el papel fundamental desarrollado por estos trabajadores y se han entregado distinciones honoríficas a los siete vigilantes de seguridad que allí trabajan. José Luis Fernández Herrán, Mariano Eras Vicario, Emilia Rojo Caballero, Jesús Ángel León Alonso, Antonio González Delgado, Emilio José López Barrero y José Luis López Bastida. El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro Luis de la Fuente, ha reconocido la labor de los vigilantes de seguridad, quienes han enfrentado no solo al virus, sino a las durísimas situaciones que ha generado esta crisis en los centros sanitarios. Al acto han acudido también el comisario jefe provincial, el gerente del Hospital Universitario de Burgos y otros mandos de la Policía Nacional.